Primero tenemos que decir que la cocaína puede provocar una muerte súbita sin necesidad de que sea sobredosis. Es decir, puede ser una persona que consuma por primera vez cocaína y que le dé un infarto directamente por el consumo de la sustancia, sin necesidad de que esa sustancia sea una sobredosis. Por eso es que ese primer consumo puede ser mortal, primero que nada. Después vamos a decir que la cocaína en especial es una droga que está aumentando mucho su consumo entre los jóvenes y los adolescentes. Si bien la marihuana ya está como instalada, la cocaína ha aumentado mucho en estos últimos tiempos, y es una droga peligrosísima que provoca mucho daño a nivel neurológico, que provoca una vasoconstricción de las arterias y mata sectores del cerebro provocando necrosis. Entonces ya no estamos hablando de si provoca o no provoca daño, si es o no mala. Directamente la ciencia dice que es mala, es destructiva y puede llevar a la muerte, como se da en este caso, sin necesidad de que sea un adicto o que consuma frecuentemente. Es decir, una sola vez que se consuma cocaína puede provocar muerte de sovita, como supongo fue en este caso. La cocaína lo que puede provocar es un daño global con una falla cardíaca, como por ejemplo se ve en algún tipo de fiesta o evento donde la persona está demasiado excitada, no consume agua, se deshidrata y eso puede provocar la muerte, digamos. Se da con la cocaína y con otro tipo de sustancias. No sé específicamente en este caso particular cuál fue el motivo de muerte, digamos. Digamos que sí la cocaína puede provocar, sin hablar de este caso, muerte solamente por el primer consumo sin necesidad de ser un adicto a esa sustancia. Supongamos que alguien empieza a fumar cigarrillos después de los 21 o 22 años, es algo muy distinto que empiece a consumir cigarrillos, por decir una sustancia muy común, ¿no? A los 12 o 13 años. El control o el abuso que se hace de esa sustancia va a ser muy diferente de acuerdo a la edad que se tenga.